Bueno, mi padre estuvo siempre en Madrid y estuvo trabajando de camarero en Madrid y en sitios elegantes. Después la guerra nos trajo para acá y aquí puso irse, compraron una vaca o dos vacas las que pudieron y después ya compraron allí también y ya hicieron la cabaña y ya se fue ampliando. Así la vida. ¿Por qué se vieron a la acera? Porque en Madrid no tenía mi padre de trabajo y se venía por acá. Y a muchos de ellos, más gente de aquí estaban trabajando allí con él y se marcharon, se tuvieron que venir para acá y hicieron lo mismo. Ellos, bueno, tenían terreno ya, más terreno, hicieron una cabaña sobre el terreno y el que tenía una vaca además y después de la guerra las llevaron todas. Aquí en casa no quedó nada más que el burro, un burro que estaba cojo y por eso no lo llevaron. Y llevaron las gallinas y todo ello. Ahora yo te digo sinceramente, la verdad, no conocí otra cosa nada más que la guerra. Yo de chiquillo no me recuerdo de otra cosa nada más que conocer la guerra. Y ahí abajo estaban los soldados con los mulos de llevar las ametralladoras y ahí bajaba yo. Y a lo mejor me daban un cacho de una sardina, que les daban unas sardinas en latas a ellos. Yo ignorante de lo que era ahora, después ya que fui siendo mayor, ya te decían, cuando veías a los aviones, tírate al suelo, tírate. Hombre, yo me marchaba. Después mi madre se marchó con unas primas allá arriba para acompañarlas y allí no podía parar. No podía parar, era imposible. Y me bajaba aquí abajo al pueblo. Pero un día, mal, yo que estoy abajo, la aviación, empiezan a tirar bombas. Uno se estruendo y unas cosas. Tiré otra vez por ahí arriba, se hubiera abogado. Y los soldados. Fue cuando tiraron al balneario de Alceda. Aquell fue un delito. Y tiraron una ermita que había allí para decir misa, que decían, entonces venía mucha gente aquí a los balnearios. Y allí aparecieron las bombas en el río no hace mucho tiempo, que el agua las desvió y las sacó a la flota otra vez. Pero otras, no sé, no explotarían, o qué sé yo. Estábamos jugando ahí con los obuses y con piedras del río. Cuántos morriazos no habrían recibido aquellos, aquellos obuses jugando los bolos y no explotó ninguno. Y un día una chica que estaba recién casada ahí, Albina se llamaba ella, llamó yo la pobre mujer, para partir una astilla nos cogió un obús, pegó con el obús, le explotó y le quitó algún dedo de la mano. Ya no me recuerdo muy bien. Pero sí que le faltaron dedos de la mano por eso. Y no nos matamos por ahí porque Dios no quiso. Cogíamos los mosquetones que estaban por ahí abandonados y tirábamos con ellos. Hombre por Dios. Bajo ahí hay un refugio, pero yo nunca entré en él. Eso era para la gente pudiente. Nosotros en la calle, a un regato. Yo me recuerdo que subimos a una cueva que hay en el río de la canal. Pero no sé cómo estará aquello, ya se habrá cerrado. Ahí yo no metíamos. No me acuerdo. Me acuerdo que los hombres fumaban y las mujeres no querían que fumarían y echaban con un ramo, echaban el humo para afuera. Hombre, y estar ahí en la cabaña, en otra cabaña más abajo, y ponían detrás de ahí la puerta un colchón. ¿Sabes para qué? Para que si venía la bala, entre la dana, no... Eso sí, hombre. Y andar muy apurados. Estaban mis padres ahí arriba en el prao que le llamamos el Prao del Monte y tiene un... ¿Ha sido? Creo que te lo he contado a ti el otro día. Y tiene una alcantarilla el prao porque está hondo para que pasen las aguas por ahí. Y yo iba con ellos, un chiquillo, me metía a la alcantarilla, pasea al otro lado. Coño, un capote. Un capote de un soldado. Joder, pues quién tiene un capote, tío de él para llevar el capote. Y ahí estaba él. Lo que no tenía que haber visto yo. Y en su casa le estarán esperando. Y ahí en el escudo, en el escudo hicieron un monumento a los italianos, que ahí murieron muchos italianos también. Otra. Venir de tu país a defender la causa. Bueno, vamos a dejarlo. Yo como no lo entiendo, no quiero ni hablar de ello. Y hicieron un monumento a los italianos. Y ahí había muchos enterrados. El extrapero dio muchos disgustos también. Ah, estábamos hablando el otro día, no de eso, de los maquis. ¿Te acuerdas? Y te dije lo que había. Después ya. Aquello, el uno se mató al otro. Para llevarse el dinero, o sea, habían hecho un atraco. Y repartieron el dinero. Pero fue uno de ellos y le dijo al otro. No, le dijo, lo pensó. Dice, si le mato llevo lo mío y lo de él. Fui y le pegó dos tiros en el estómago. Pero cayó, pero no se murió. Y cuando le fue al otro a quitarle el dinero, el herido le pegó un tiro y le mató. Y el arrastra y bajó a una cabaña. Eso lo contaba el hermano de la cabaña. Y le dijo lo que había. Y a ellos, creo que le dijo que él se moría. Y les dio el dinero que llevaba. Pero les dijo, ir a tal sitio, que en tal sitio he matado a fulano y tiene el mismo dinero que yo. Pero no fueron. Entonces, tienen miedo. Y bajaron y denunciaron a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, no sé, dicen que fueron los que le llevaron el dinero al otro. Ahora, yo ver no lo vi. Lo cuento como lo contaba, que más de alguna vez lo habrán contaba ahí abajo, en el bar. ¿Dónde ha ocurrido esa historia? En la Vega de Paz. En la Vega de Paz. ¿Qué había? Más que ahora. Más que ahora. Llegaba, por ejemplo, ahora ya este mes de mayo y había una cantidad de gente a tomar las aguas. Bueno, bueno. Y gente, además, que si dejaban un año de venir, al año siguiente venían rabiando de dolores y de picores. Y el agua este les curaba. Hay unas aguas ahí que se están estropeando y se marchan por ahí. Pero vi yo ahí un caso. Bueno, me recuerdo de una chica allá de mi edad, siendo un chaval. ¿Cuánto hubiera dado aquella chica por llevar pantalones? Como tenía las piernas la pobre mujer. Hechas una edilidad entera. De ese tema. El de la chica. No había pantalones y llevaba las piernas. Pero yo estando ya trabajando ahí en el café, un año, he visto muchos, ¿eh? Sí. Pero eso, eso que te voy a decir, ya verás. Una señora llega con tres chiquillas, ocho, diez años aproximadamente. Pero había una niña que lo tenía en la cara. Y estaba, parecía que estaba hinchada. Yo creí que al principio no parecía una chica y anormal. Pero, sin embargo, ella hablaba y todo ello. No es bien. La llevaba la madre por la mañana, les daba algo. Después llegaba por la tarde, se sentaba en la mesa, les daba de merendar, o me pedía que me pedían para ellas. Pues yo servía tan normal como que otro cualquiera. Pero aquello sí me sorprendió a mí. Que esto sería, pues, para ahora, en el mes de mayo, junio. Y en septiembre volvió la madre con las tres niñas y no pude por menos de decir eso. Digo, pero oiga, usted perdónala, dice. Pero esta es la niña que usted trajo ahí. Dice, esta es. Se había limpiado con el agua de aquí. Se había, hombre, dice que había nacido con ello. Y la habían llevado hasta Alemania. Y dice, hemos venido. Y mire usted dónde se ha ido a curar la chiquilla. No, yo de escuela no. Fue después de la guerra. Y había un maestro que no sería malo. Igual era hasta bueno. Pero ya unas veces venía porque fue cuando ya salió lo de falange. Y se metió él ya en falange. Y ya después ya vino otro, gente joven, pero muy poco tiempo, dos, tres meses. O sea que yo aquí fue poco. Últimamente sí. Ah, éramos muchos. Éramos muchos. Entre mayores y pequeños había muchos porque estaban, había una, dos, tres, cuatro filas de mesas. Y era grande la escuela. Y como no cogíamos con bancos por allí, sin libros y sin nada. Y si querías leer, que ya sabías leer y eso, un libro para ocho, diez o doce que éramos. Se sentaba el maestro en la mesa. Que empiece el primero. Que continúe el otro. Y así. No había. Y una pizarra para hacer cuentas. Si no había ni la pizarra ni pluma ni nada. Las niñas iban a otro lado. Las niñas aprendieron mucho porque hubo una buena maestra. Sí. Se llamaba Doña Isabel. Y todas las chicas salieron con muy buena cultura. Sí. En aquellos tiempos. ¿Cómo no? El maestro pegaba mucho, hombre. Y te estaba explicando las cosas. Como no las entendías, a lo mejor te decías cualquier cosa y ya estaba. Y encima le llevábamos los palos para que nos pegara con los palos las varas por la mano. Hombre, por Dios. Eso yo cuando fui a la estación, llegué a la estación del Norte, que ya no debe existir, ¿no? Sí. Pues lo cambiaron a... Y claro, la gente allí se besaban, saludándose y tal. Yo mirando para un lado, mirando para otro. Hasta que aquello se quedó vacío. Y ya no me quedó más remedio que preguntar como una papeluco aquel que llevaba yo escrito por mi madre. La pobre mujer. Y ya vos. Eso está muy lejos, hombre. Tienes que coger el metro. Me quedo mirándole. El metro. ¿Y eso qué es? ¿Yo qué coño sabía lo que era el metro? Con 12 años. Pues no, no. Pero yo ya acerté. Digo, aquí, ya me dijo él. Tú cada vez que es que eso, me dijo aquel, dice, preguntas. Tú preguntando, llegas. Y ya se lo hice. Y si no había andado 50 metros, ya volví a preguntar. Por Dios. Ya me hubiera gustado haberlo grabado entonces aquello. Yo a Madrid fui con 12 años. 12 años, sí. Ya cumplido, sí. Pero con 12 años. Pero yo me he defendido solo. No me quedó más remedio. Y además es que, a los pocos días de llegar, me... No a los pocos días, al día siguiente de llegar... Y bueno, lo quiero contar, eh. Me dijo, el mismo día que llegué, me dice el jefe, fíjate por dónde vas, porque vas a tener que volver solo después. Pues oye, yo me fijé. Sí, sí, ya. Y oye, me fijé bien fijado. Pero... Yo cuando fui con él era de día. Y cuando volví era de noche. Fue... Era en enero. Y yo... Ya habían dado las farolas, los faroleros. Ojo, eh. Que tenían que encender parola por farola, eh. Lo más extraño que le llamarían los faroleros. Y... Y había escaparates con iluminación. Yo cuando había ido... No hay... Y aquello me equivocaba a mí. Hasta que, bueno... Ya pregunté y llevo, y enseguida acerté. Y al día siguiente me ponen dos paquetes y me dicen... Lleva eso a esa dirección. Yo no voy. Eh. Que tú no vas. Coge eso y ahora mismo. Que yo no sé dónde está. Que cojas eso, sales a la calle y preguntas. Así lo hice. Que iría llorando casi seguro. No lo sé. No me recuerdo. Pero después de eso ya... Dijo, no. Aquí hay... Hay que ser valiente. Por eso era una cafetería. Allí... De momento nada. Porque no pensé que yo me iba a quedar. Pero el amo me llevaba allí. Oye, ya vas... Cogiendo confianza con unos. Conociendo a los clientes. Tantas cosas. Tantas broncas. Tantas... No lo sé. Eh... Pues algunas veces es que te amargaba. Porque... Hombre, me recuerdo de una señora que cuando me reñían... Si me propuso hasta él a que me fuera con ella. Que yo no sé si... Yo creo que la mujer estaba sola. Eh. Ya... Que yo no... No la conocía nada más que de ir allí todos los días. Mañana y tarde. Y le decía al encargado. Ángel. Le decía ella. No le riña a hombre. No le riña a usted, hombre. Enséñele que es un niño. Enséñele que es un niño. Decía ella. Las hijas de los... De los clientes. Me... Me... Me invitaban a los guateques. Que yo no podía ir. Pero me invitaban a este guateque. Al otro. Que yo no. Iban los... Eh... Los padres y le decían al amo que me dejarían ir. Hombre, por Dios. No. Si no lo he pasado viendo, pues. Ahora, los demás... Camareros y dependientes... Tampoco tuve nunca nada con ellos. Al contrario. Por eso yo aprendí el oficio delicado, eh. Para hacerlo bien. ¿Cuál era tu función? A fregar. Fregar no solamente... Allí, eh. No había lavavajillas, eh. Que eso... Eso sí que ha sido un invento bueno. Pero bajar abajo y fregar todos los cacharros de todas las... De las ollas, de los peroles, de la horchata, de la leche merengada, de todo ello, hombre. Allí me tiraba yo a rellenar las botellas. Hombre. Ir colocándolas para el día siguiente y... A mí no me faltaba. Porque es que todo lo que se rompía allí, todo lo que pasaba allí, la culpa la pagaba yo. Pero eso siempre me lo había dicho el patrón, eh. Eh... Tú siempre dime la verdad. No le mentí nada más que una vez. Era un día del mes de agosto. Hacía un calor. Buah. Y me dice el encargado, coge la garrafa de vino y vamos a buscar vino al almacén. Vamos a buscar... Entramos en el almacén. Ahí había de todo. En aquel almacén. Había de... Hasta patatas y jabón y había de todo. Lentejas. Había de todo. De todo. Lleno el garrafón de vino que no... Había tres pellejos. Pero estaban bien puestos y todo bien bien seleccionado. Lleno el garrafón de vino y... Cargamos. Ángel, ya está lleno. Venga, vamos. Vamos. Y en el camino se encuentra un amigo. Y posamos el... Pues él se fue a un árbol con el amigo a hablar. Pues yo me fui a otro. Y estando del otro árbol le veo que el garrafón se le marcha el vino. Digo Ángel, mira, ya verás hasta ahora que jaleo. Ya verás en cuanto se entere el jefe... Que yo no le he roto, eh. Que yo no me acercaba al garrafón. Y el otro compañero, el amigo, le dijo, no, no. El chaval no se arremaba. No le eché la culpa a él. Eso ha seguido del cambio de la temperatura y del día que está. Pues fue él le dijo que sí, que yo la había roto a él. Madre Dios. Yo que estaba fregando en la esquina aquella y él se lo estaba contando al jefe. Encima de mí, a la parte de la derecha, estaban todas las baldas donde estaban las botellas de cuñada. Cogí una botella de terri de malla amarilla, le fui a pegar con ella, pero a matarle, eh. Ya es que me tenía negro. Ya digo, bueno, aquí esto tiene que reventar por alguna parte, da lo mismo que sea hoy, que sea, eso se revienta. Y fui al amo y me quitó la botella de vino. Me la agarró y me la quitó. Me dice, Antonio, baja abajo y a tu estar bajo. Cogí baja abajo y esperó a que se marcharía al otro. Cuando se marcha al otro, eh. Antonio, sube. Subo. Dime la verdad. Tú hubiera sido capaz de darle con la botella en la cabeza y le mato, le dije. Y era un chiquillo, eh. Le doy con la botella y le mato. Porque ya me tiene harto de que todas las culpas las tengo que pagar yo y todo. Aquello me servió después, para haber avanzado yo muchos puestos ya. Ya no, no, me, me, en cuanto llegaba otro, que ahí entraban muchos chavales. Pero duraban dos días. O ninguno. En el mismo día ya no volvían. O eran algunas chicas. Eh. Y ya me dijeron, tú, desde, no hagas caso de nada. Y en cuanto tengas algún problema, tú me lo dices a mí. Tú te pones aquí a servir como los demás. Y si te toca fregar, fijas. Y cuando le toque al otro, que frega también. Oiga, aquello sí. Me lo tenía que, digo, yo después lo decía. Lo tenía que haber hecho primero. Hombre. Qué cosas a la vida. Bueno, aquella sí fue también gordísima, eh. Es que, yo es que, por ahora, que me la llevo buscando. Ah. Aquello del café, es que ya no me tenía de pies, eh. Sin desayunar, sin comer, sin, sin, ni beber agua ni nada. Me mandan a buscar el café allá del cupo del café, a Delicias, abajo allá del café. Y ya yo, se lo dije al, al inspector del tranvías, que ellos se conocían más que yo, que yo por allí no había estado nunca. Y le dije que se haría a favor de decirme. Y ya me dijo, mira, ese, esa nave es. Y ya bajé, con el saco, me había dado un saco, pero que al llegar allí y entregar el vale, eran dos sacos. Y ya pusieron ellos uno, en aquellos tiempos. Si me quitan a mí el saco de café, es gordísimo. Y con dos sacos de café subí, pero es que entonces los tranvías desde allí, Atocha eran abiertos, o sea, eran antiguos. Pero ya en Madrid, el de Atocha, que me corregía, con, eh, que ese, eran ya cerrados. Y no dejaban entrar, meter hueco, eh, multos. Y yo en el otro lo había puesto allí adelante, donde estaba, ahí iba el del tranvía, el conductor del tranvía. Conductor no, que van por la vía, pero bueno. El frena y arranca. Pero que en Atocha era, fui a montar en el otro y no me dejaron. Y me metí al metro. Y en el metro fui hasta, hasta la Plaza España. Y en la Plaza España venía una inspección, pues, fuera, abajo. Vamos, subí por toda la calle, la princesa, arriba, ya, tirando de este saco cuatro o seis metros, vuelto a buscar el otro. Cuando llegué a casa. ¿Que dónde había estado? Joder, pues, no me preguntaron si había comido. Eso no me lo preguntaron. Es que esto, ya, claro, cuando vieron los dos sacos, dale de comer. Ah, déjalo. Si hubiera sido un hijo de ellos, igual no lo habían hecho. Ya se hubieran molestado más en ir a buscarle o a ver dónde estaba. Pero bueno, oyes. ¿Cuáles eran tus condiciones de trabajo ahí? Ninguna. Ir a trabajar y no preguntar fórmulas. Ni hora de salida ni nada. Tenía yo veinticuatro años, sí, lo menos. Estuve esperando y me dijo, una tarde, me dice, luego vas a venir conmigo. Me dijo, cuando yo me marche vienes conmigo. Y cuando se marchó, me dice, ahora vamos. Digo, no, que no es la hora de salir. Dije, déjalos que vente conmigo. Me fui con él. Andando por el camino y algo más valera, ya no me recuerdo de lo que me habló. Lo que sí sé es que me llevo a una tienda de Quiroz, de telas de hombre, trajes. Y me dice, entra. Ya estuve mirando los escaparates y yo, como no le decía nada, ya me dice, ¿te gustan? Pues sí. Entra y coge el que más te guste. Digo, no, que yo no tengo dinero para comprar el traje, hombre. Que entres y compres el traje, el que más te guste. Me compró el traje, el chaleco, la corbata, la camisa, salía y yo he hecho un príncipe. Hombre. Sí, no, no se apretó mal, no. De verdad, oye, tenía sus... y como amo, tenía sus... que también lo he tenido aquí con estos, eh. Yo aquí también he tenido... joder, que estás trabajando por una miseria. Y aquí gracias a las propinas. Si no, no te merecía la pena ni más verte, eh. La Mili. Pues nada, otra más. Ahí estuve en Villaverde. Eh. Cuando nos daban salida, nos bajábamos andando hasta Tocha. No había derecho a eso, darte un chuscuco de pan para todo el día, hombre. Si te le daban por la mañana con aquel tanque de agua que te daban en el plato aquel de aluminio y dejabas un poco, pero si tenías más hambre que un ladrón, ¿qué ibas a dejar? Comías aquel y otro más. Las patatas con chicharros. Madre Dios. Qué gordísima. Si es que no... no había... es que... y en verano. No había quien las comiera. De lo mal que sabían ya es que se habían corrompido. No sé como estamos aquí. Me dan un bal y me mandan a la estación a buscar. Yo no sabía lo que era. Pero cuando llego a la estación y veo allí con cajas de madera chicharros allí, ¿cuántos días llevarían allí? Te estoy hablando que yo lo hice en el año 53. La Mili. ¿Cuántos días tardarían en llegar los chicharros? Entonces no es igual que hoy que en un camión se presenten en un día. Te digo que estaban cullando los chicharros. Y digo, me cago en de Colorado. Digo, hoy comerán las patatas, pero no van a comer los chicharros. Cuando volví allí ya habían comido, claro. Ya me preguntaron, ¿dónde has estado? Que... me he perdido y no sé de dónde estoy, ni de dónde he ido, ni de... Ah, sí, ¿estás perdido? Ah, primero para acá. Bueno, pues ya me sacarán. Me metieron allí y a poco rato, no sé, llevaría allí media hora. Como no era de listo, me tuvieron que soltar. Acabé en Madrid bienveniéndome. Cosas que les pasan. No, yo estaba bien, pero no tenía... no sé. Anhelabas lo que habías visto desde chiquillo. Y aunque parezca que no, y el que me diga a mí que no, es que no dice la verdad. Donde naces, y aunque sea muy malo, muy malo, en la zona, aquello te llama para siempre. Y yo me vine para acá y, oyes, estuve por aquí, conocí a la mujer, que no la conocía. Dejé votar allí. Aquí no tengo gasto, estoy en casa de mis padres. Y ya después, pues me casé. Tuve seis hijos, cuatro chicos y dos chicas. Del tercero a la cuarta se llevan diez años. Entonces me dijo, me pregunta un día, ¿está usted casado? Digo, sí. ¿Y cuántos hijos tiene? Digo, seis. Seis. ¿Pero cómo ha podido usted criar seis hijos? Digo, a pan y leche. Le dije, a pan y leche. Se quedaban todos los días doce litros de leche de lo que ordeñaba yo ahí. Doce litros. Se quedaban de leche y se cogían quince panes. Éramos muchos en casa y trabajábamos la huerta, las tierras, los prados, las vacas, ordeñábamos mucho. En aquellos tiempos teníamos muy buenas vacas porque había aquí, hubo aquí un delegado de extensión agraria y aquí él me asesoró y me dijo, pues echa el semen porque son mejores vacas y tal, y producía mucha leche. Con las pocas vacas que tenía, que otros tenían más del doble que yo y llevábamos la mitad de leche a la fábrica. Sí, yo antes de marchar al bar ya trabajaba las vacas. Yo ordeñaba y después mucha noche cuando sobía y terminaba, pues seguía trabajando las vacas hasta saber Dios la hora. No sé cómo lo he aguantado, de verdad. No sé cómo lo he aguantado. Tiene mucha salud hasta ahora. Ahora esto del COVID me ha jodido. Yo salía por allá a trabajar, servir bodas o banquetes a un lado o a otro. Y yo el dinero lo he traído, hombre puede ser, pero el dinero lo he traído a casa. Y si bajaba para yo tenía que ir a algún lado, yo le decía a la mujer, dame alguna perra que me voy a ir aquí o allá. Yo nunca llevaba dinero en mí. Yo llegaba a casa, saludaba a ella y ella era la que pagaba y la que hacía. Y yo si necesitaba dinero se lo pedía a ella, así de claro. Cosas de valor me encontré en la terraza sirviendo yo. Carteras, me encontré carteras, me encontraba... Bueno, bueno, todo lo entregué, todo lo entregué. Bueno, me encontré varias veces, pero la más gorda fue 22 millones de pesetas. En un maletín, o sea, acordáis de aquellos maletines que llevaban los médicos que eran así como cerrados, en un maletín de esos lleno entero de billetes de mil pesetas. 22 millones de pesetas. Serían sobre las dos y pico de la mañana y estaba la terraza llena, con un ambiente de la madre que lo parió. Y llevaban el dinero en el maletín. Y desde... Ya no me acuerdo si me dijo que desde Burgos o desde Valladolid habían llamado a las cinco de la mañana. Habían llamado, que se dieron cuenta, se conocen, montaron en el coche, marcharon... y otra, esa volvió a buscarle. Esa llevaban siete millones de pesetas en el bolso de ella. Ella tenía que subir andando, que entonces no había carretera, ¿eh? Entonces eran de piedra, lo que es una carretera antigua del pueblo. Y esto estaba así, ¿eh? Esto lo hice yo estando de concejal. En la primera legislatura después de Franco. Yo no creo en la política, por eso lo dejé. Y yo dije, en la primera legislatura, deseando determinar. Digo, no me vuelvas a poner, que sí, que tal, que no me vuelvas a poner, que dimito. Me vuelvo a poner. Enseguida fui y le pedí la emisión al secretario. ¿A dónde vas, Antonio? Me dice el secretario. Voy a pedir la dimisión. No me esperéis más. Hombre, no lo hagas, hombre, que sí, sois un equipo muy bueno, que tal. Yo aquí esto es lo único que me ha costado tiempo y dinero. El COVID peor que la guerra, hombre. Para mí. Hombre. Si estoy aquí es por milagro. Porque mucha gente de esas que te digo que me encuentran y tal y me saludan, me dicen, ¿cuánto hemos rezado por ti, Toño? ¿Cuánto hemos rezado por ti? Digo, pues, muchas gracias, mujer. Por eso estoy aquí. Pero, no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. Hay tiempo que estuve allí y que me ahogaba. Si las llamaba, si las hablaba, me ahogaba. Y si comían, me ahogaba. Estuve dos meses allí. Los últimos días me dieron un poco de comer. Ni agua. Al agua le echaban un líquido. Unos polvos. Para, no sé. Pero, mal. Mira. Encontrarte es que no se lo deseo a nadie, de verdad. Es que no sabes lo que yo he pasado. Si estoy aquí es un milagro. Ni el médico lo esperaba. Por cuatro veces llamaban a los hijos diciéndome que no contarían conmigo. Porque esa chica, hija que tengo, que es médica, estaba en contacto con el médico. Y era el que le decía cómo estaba. Y por cuatro veces le dijo que no hago... Muere. De una noche, me recuerdo. Qué noche pasé. En tantas. Y, y... Deseando a ver si venía el día. Y allá al venir el día, llega una y me dice, ¿no me conoces? Y era una chica de aquí, que estaba de enfermera allí. De momento, de momento, si estaba yo más aturdido que aturdido. No. No. Que soy fulana, ¿qué tal? Mira, ya me dio vuelta. Tú sabes lo que se le voy a decir. Que estás allí, que no... Es que no es decir eso. Es que no podías hacer esto, ¿eh? Esto es... Y que te ahogabas, ¿eh? Y que venía la enfermera y le decía, ¿qué te pasa? Y no puede decir... Porque si... Si deja... Perdí veintidós kilos, ¿eh? Me quitas a mi ahora veintidós kilos, ¿y qué me quedan? Los huesos sanamente. Toda la masa muscular y todo ello no... No quedó nada. Pues mira, aquí estoy. No hay más. La vida se ha pasado. Ha sido, además, no sé... Como he visto la necesidad de... Y la falta de casa, de... Siempre procuré de... De que si ganaba algo, no gastarlo yo. Nunca lo gasté. No he tenido nunca envidia a nadie. Yo creo que ha sido el gran placer mío. El no tener envidia debe ser una cosa muy buena. Porque el que tiene envidia no... No vive. Ha sido fabulosa, hombre. Al fin y al cabo, ya te digo... He tenido seis hijos, me falta la mujer. Pero... Me llevo bien con ellos, ¿qué más quiero? Ya. No. 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 Gracias.